Soy en comunicación con, telefónica con el Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Manuel Guzmán, para conocer algunos detalles sobre el pronóstico del tiempo, porque hay una alerta meteorológica para nuestra provincia. Mayor, muy buenos días, ¿cómo le va? A ver si me escucha el Mayor Guzmán. Ah, justo está despegando un avión. Un avión, no escuchas. Está teniendo otra cosa. Hola. Sí, Mayor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está el lagarto? Muy bien, el gusto es saludarlo. Bueno, estamos escuchando un avión de fondo que está despegando. Sí, no, es el pasaje de los aviones Mirage, que estaban pasando, haciendo un pasaje a baja altura por acá y bueno. Ah, está Mirage. Bueno, Mayor, ¿qué noticias tienen del tiempo? ¿Qué nos puede anticipar? Porque hay un montón de versiones de alertas meteorológicas. Sí, bueno, hay una alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene vigencia ya desde esta mañana. Y bueno, la cobertura es en el noreste de la provincia de Córdoba. Las tormentas principales que se desarrollaron esta mañana están en la zona norte de Santa Fe, norte y centro de Santa Fe, producto de un sistema que está más al norte nuestro. Pero lo significativo y que nosotros esperamos para lo que es la provincia de Córdoba, es de un sistema que va a avanzar desde el sector de octubre, es un frente frío, un frente polar, y lo estimamos que va a estar alcanzando el centro de la provincia después de las seis de la tarde del día de hoy. Sí, con tormentas, precipitaciones, en general que van a estar un poco más centradas sobre la zona este y el noreste de la provincia, pero que no descartamos que aquí también se genere y produzca algunas precipitaciones. No esperamos precipitaciones significativas en la zona serrana, en la zona de importancia que es en los lagos, pero sí, bueno, al este van significativas y lo importante de esto es que esta es la tormenta de Santa Rosa, que normalmente algunos la confunden con otras. Esta es la verdadera y la primera tormenta de Santa Rosa que vamos a tener el año. Está bien, es mayor. Entonces, para alrededor de las seis de la tarde lo que se prevé es un descenso de la temperatura. Sí, un descenso de la temperatura, una rotación de viento al sur, que creo que va a ser lo más significativo, y la intensidad de los vientos, que sin duda ahora a la mañana estamos con viento relativamente fuerte del norte en toda la provincia, principalmente en la zona serrana, la parte más alta, donde el más intenso está, y el retorno del viento sur cuando avance este sistema por la tarde creo que va a ser lo más significativo y comenzará ya por las cuatro de la tarde en el sur de la provincia, alcanzará acá cerca de las seis, siete de la tarde, y al noreste de la provincia con más o menos una hora después. Mayor, y en el extendido por nuestra sierra, por los incendios, por los diques, ¿cuándo van a venir, cuándo viene el agüita para Córdoba? Mire, el extendido habla de lo que va a pasar ahora, digamos, es un poco liviano para nosotros, la zona serrana, el centro y la parte más significativa para los incendios, no va a traer grandes alivios eso, para los diques menos, y ya a partir del día sábado, o sea de mañana, ya va a estar seco nuevamente, y va a seguir seco hasta el miércoles, jueves, la semana que viene, donde recién ahí, el día viernes, se va a estar aproximando otro nuevo sistema, en el que promete tal vez un poquitito más de agua que la que podría caer ahora. Bueno, Mayor, muchísimas gracias, es muy gentil, le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, poquito, poquito. Bueno, descenso de la temperatura. Descenso de la temperatura. No abandonen los pulobres, por lo tanto. No, los pulobres hay que dejarlos. Hay que dejarlos. Y lluvia en la zona este. En la zona este. Y poca en la zona cerrada.